Lo mismo, fíjate bien, lo mismo, 12 de la noche, 6 de la mañana no voy a más, pero esta vez ya iba yo más preparado, me pongo a ver el rol de locutores, me pongo a ver quiénes eran los locutores más famosos, qué era lo que hacían, quién se llevaba todos los controles remotos y todo, y mi esposa que siempre andaba conmigo, le digo, mira, ella se lleva todos los controles remotos, yo me voy a llevar todos los controles remotos, dijo, no te creo, pues créelo, fíjate, entonces, un locutor, hay una estación que se llama Radio Wynn, que es también de esta misma compañía, de Houston, se iba a ir uno de los locutores de día a programarla y le dijo, si no quieres a soltero, yo me lo llevo a Chicago, o sácalo de ahí, pues me saca y me da de asistente de programador, rápido, entonces, ahora, cómo, cómo llegar al primer lugar de la estación esa, la tremenda de Houston, el que hacía más controles remotos, el que ganaba más lana, oye, pues empiezo a inventar el millón de amigos, y empiezo a, empiezo a jugar con la gente, y empiezo, 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 y empiezo a crecer tanto esto, Parca, que en 15 días yo ya tenía, para entrar en contexto, el millón de amigos era un programa que hacías a través de la radio, que después lo hice televisión, pero, 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 la lana estaba en la radio, oye, yo tenía hasta 13 remotos por semana, ¿de qué se trataba el programa? de, de hacer amigos con nombres de artistas, o sea, yo le ponía, por ejemplo, al joven que está aquí en la cámara, le ponía, tú eres Camilo Sexto, Camilo Sexto, dame tu número de teléfono, me daba el número, lo anotaba, y todas las chavas que estaban escuchando, ¿quieres el teléfono de Camilo Sexto? Y esto, yo te lo voy a dar, pero tienes que ponerte tú el nombre de otro artista, entonces, oiga, habla Marisela, ¿me da el teléfono de Camilo? Sí, pum, y los intercambiaba, y empezaba yo, entonces, yo decía, voy a tener un control remoto tal día, y ahí quiero que vayan, y ahí se van a conocer, en persona, haz de cuenta que es lo que se está haciendo ahorita en, en las redes, sí, pero no había, oye, pues entonces, ¿a ti se te ocurrió eso? ¿Dónde lo viste? No, no, espérate, llegaban, y le ponía, le ponía a mi esposa aquí, Luis Miguel, Camilo Sexto, Luis Chavilla, todos traían nombres, oye, se hizo una comunidad tan grande, que se empezaron a hacer novios, que se empezaron a casar, y que empezó a crecer esto, y que iban a mis controles remotos, ocho de la mañana, tenía un control remoto en una agencia de carros, estaba lleno, la agencia firmaba contratos a los vendedores, porque llevaba mucha gente. ¡Gracias!